Existe la idea generalizada de que con la inflación perdemos todos. Bueno, no es así. Con la inflación perdemos casi todos, la mayoría pierde, pero algunos ganan. Y esto está empezando a aparecer en los lugares menos pensados como idea. La semana pasada se comió toda la agenda política local que Cristina le dijo a Massa que era un fujero. Pero le dijo que era un fujero en el mismo acto donde destacó un artículo del FMI que nosotros acá le citamos bastante antes de que lo publicara Infobae, que lo descubriera Cristina y por eso lo mencionara, a quien pasaron cosas. Un artículo del FMI que dice algo que a su vez ya había dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que es que la inflación de estos últimos 3-4 años, la inflación de la pandemia para acá, básicamente, es una inflación que está empujada por las ganancias de las grandes empresas del mundo. Bueno, este dato vuelve a emerger hoy en un informe, en un estudio, que es tapa de los diarios más importantes de Europa, que es también una de las noticias más importantes en los diarios de Estados Unidos y que acá prácticamente no figura, un poco por el ombliguismo de nuestros medios y un poco porque a los dueños de los medios no les conviene que se sepa. Bueno, la data, el informe, lo que muestra en base a datos de la revista Forbes procesados por las ONGs Oxfam y ActionAid, lo que muestra es que las 722 mayores compañías del planeta están haciendo más de un billón de dólares en ganancias extraordinarias por año desde la pandemia. Cuando te digo un billón, te digo un billón de los nuestros, o sea, un 1 y 12 ceros después. Es lo que los norteamericanos, los anglosajones en general, llaman un trillón. Por eso, en The Guardian, que es la nota que billó, por ejemplo, en el tapa de The Guardian, dice que las 722 principales compañías del mundo están making 1 trillion en windfall profits. Windfall profits son ganancias extraordinarias. Se considera ganancia extraordinaria a la que genera una empresa cuando es más alta en al menos 10% que el promedio de los 4 años previos. Lo que está pasando con las ganancias de las 700 empresas más grandes del mundo es que están ganando mucho más que en el promedio de los últimos años. Y eso, según el Fondo Monetario, según el Banco Central Europeo y según ahora este nuevo informe que viene a corroborarlo de Oxfam y ActionAid, lo que marca es que la inflación está beneficiando a esas grandes corporaciones, pero además está siendo causada por los aumentos de precios que generan esas corporaciones por encima de la inflación promedio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los que pueden aumentar por arriba de la inflación salen ganando a pesar de que el fenómeno orada el valor de las monedas en todo el planeta y eso pasa en los países ricos, a eso se refiere este informe, pero también en países como el nuestro, con inflación arriba del 100%. Yo les conté en el 2021 cuando la economía creció, voló un 10% después de haber desplomado justamente un 10% en el 2020, que estaba pasando lo de los 4 vivos, que estaba pasando que se lo estaban embolsando ese crecimiento algunas empresas que en sus balances uno veía que empezaban a ganar guita a lo pago. Estoy hablando de fábricas de alimentos que cotizan en bolsa, recuerdo haber visto por ejemplo los balances de Arcor puntualmente. Estoy hablando de empresas petroleras que además en algunos casos fueron subsidiadas por el Estado Nacional para perforar pozos en Vaca Muerta. Estoy hablando de plataformas de datos como Mercado Libre, por ejemplo, que es una empresa que reporta sus ganancias en Wall Street porque no cotiza en el mercado de Buenos Aires, pero que también mostró en sus balances que fue uno de los grandes ganadores de la pandemia. Bueno, este informe de Oxfam dice que las 45 firmas de energía, la mayoría petroleras que están en la lista de Forbes de las más grandes empresas del mundo, hicieron ni más ni menos que 237 mil millones de dólares en ganancias extraordinarias en el último año y en el año anterior. Y mientras tanto, un montón de gente se vio empujada a la pobreza en países que todavía no se recuperaron de la pandemia. En los países que sí se recuperaron de la pandemia y que no la pasaron tan mal porque son países relativamente ricos, también se está empobreciendo gente por el aumento de los precios de los alimentos. Y eso está generando mucha discusión en los países centrales porque, claro, ahí no resulta tolerable que un crecimiento repentino de la economía sea embolsado por tres o cuatro vivos. Lo mismo pasa con las empresas farmacéuticas, con los laboratorios, lo mismo pasa con las corporaciones de defensa que, a caballo de la guerra, también están teniendo ahora ganancias extraordinarias. Y esto se da, en todos los casos, en paralelo al incremento del costo de vida que hace que la gente viva cada vez peor. Para analizar esto, lo convoqué a Daniel Kotzar. Daniel Kotzar es un hombre que hemos entrevistado muchas veces acá. Fue, en su momento, el inventor del plan Jefas y Jefes, aquí en Argentina, en el Ministerio de Trabajo, en aquel 2002 turbulento, cuando recién se caía la convertibilidad y justamente un montón de gente se enriquecía y un montón de otra gente se empobrecía repentinamente. Ahora, Daniel Kotzar, después de haber pasado por el Banco Mundial y por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y otros organismos, está laburando para la Central Sindical Internacional. Algo así como la CGT Global, ¿no? La Internacional de las CGTs del mundo, que tienen en cada país distintos colores políticos, pero que básicamente se interesan mucho en el reparto de la torta entre las empresas y los trabajadores. Y Dani, hace un ratito, me dijo sobre este fenómeno lo siguiente. Desde el movimiento obrero, venimos alertando que la actual inflación se origina en los aumentos de las tasas de ganancias de las empresas fijadoras de precio, la denominada gridflation. Estas empresas monopólicas se encuentran en eslabones cruciales de la producción de bienes y servicios para las canastas de consumo de los hogares. La inicial tolerancia por parte del discurso ortodoxo de gobiernos, los bancos centrales y organismos internacionales, hoy se transformó en perplejidad al tomar conciencia de la dimensión de estos abusos, tal como lo expresaron el FMI o la presidenta del Banco Central Europeo, quien declaró su impotencia para conocer estas tasas de ganancias. No obstante, se continúa con el aumento de las tasas de interés y enfriando las economías, herramientas que no solo son inefectivas, sino que causan serios daños a los ingresos de los trabajadores. Es importante tener en cuenta esto que se está discutiendo en el mundo y no acá para la campaña electoral, porque en la campaña electoral estamos escuchando a candidatos que dicen que su solución para los problemas económicos es eliminar las indemnizaciones por despido. Estamos escuchando a otros candidatos que dicen que su solución para los problemas económicos es enfriar la economía, subiendo la tasa de interés o haciendo que suba violentamente el dólar, en fin, que haya recesión, que haya desempleo y que así bajen los precios porque deje de haber consumo. Estamos escuchando a candidatos como Larreta que dicen que la solución pasa por extender los periodos de prueba del trabajo de 3 a 6 meses, pero no estamos escuchando absolutamente a nadie, y en esto incluyo también al oficialismo, que diga que para combatir la inflación hay que combatir esto que decía Daniel, la avaricia, porque se dice en inglés gridflation, porque combina las dos palabras, avaricia e inflación. Y este fenómeno económico sobre el cual no discuten los troscos en el mundo, sino el Fondo Monetario, el Banco Central, la Confederación Sindical Internacional, que está lejos de ser troca también, y los países respectivos en sus bancos centrales. Es una discusión recontravalida, porque así como se amenazan con caer a trompadas Elon Musk y Mark Zuckerberg, y uno le crea la red social para competirle al otro, los magnates del mundo se están diferenciando, se están convirtiendo casi en una especie distinta al resto de nosotros. Se compran islas en el medio del océano y construyen bunkers para cuando sobrevenga el apocalipsis climático, hacen extravagancias como bajar a las profundidades del océano para ver al Titanic, o viajan al espacio. Bueno, se agregan partes del cuerpo para convertirse en medio en cyborgs, hacen inteligencia artificial para desarrollar vaya a saber qué. Y ojo, no estoy hablando de todas las empresas, porque si vos tenés una empresita, si vos tenés una fábrica de algo, si vos tenés un negocio con 10 empleados, una fábrica con 50 o con 100, también te imponen las condiciones, esos grandes magnates que se están quedando con todo. También te imponen esas condiciones y te pueden hacer fundir los dueños de petroleras, los dueños de distribuidoras eléctricas, de distribuidoras de gas, o de laboratorios, o de bancos. Porque así se está concentrando la economía. Los que ahora hablan del libre mercado y de que hay que correr al estadio y demás, sueñan con un capitalismo de localcitos chiquitos con competencia perfecta y en la cual todos tenemos la información para ir y comprar donde queramos. Pero el capitalismo ya no es más así. Y cada vez menos es así. Es un capitalismo donde los peces gordos se han comido ya a los peces medianos y nos miran a los peces chicos con un hambre bárbaro. Bueno, ese hambre lo están saciando. Se están quedando con lo de la inflación y un poquitito más. La inflación parece que nos afecta a todos, pero ¿sabés qué? Algunos los benefician.